La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es sábado 7 de octubre de 2017, son las 10 en punto de la mañana. Conocemos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Muchísima suerte. Es el 54, segundo número a puntos. 75, tercer número seleccionado. 42, repito los tres números ganadores. Es el 54, 75 y 42. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Rápidamente conocemos el primer número seleccionado, primer dígito. 4, segundo dígito, atentos. Preparados, es el 2, primer número premiado, 42. A continuación conocemos el segundo número seleccionado, primer dígito. 2, segundo dígito, atentos. 8, segundo número ganador, 28. Repito los dos números premiados, 42 y 28. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Pero antes les recuerdo que con la diaria más uno puedes añadir un lempira a tu jugada de la diaria. Si aciertas ambos números podrás ganar 800 lempiras por cada 6 lempiras de inversión. Conocemos el primer dígito seleccionado para esta linda mañana. Y este es el 8, segundo dígito. Preparados, es el 3, número ganador de la diaria 83 con su símbolo de diseño es bote. En el cuadro el cuerpo está representado por el muslo derecho, otros números que le relacionan 76 y 37. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno preparados. Y este es el 4, número ganador de la diaria 83 bote. Y para la jugada diaria más uno, 83 más 4. Muchas felicidades, Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. El líder en noticias.